Hablamos con Jesús Rodríguez, que aunque él está ahora en las islas, se lo echamos de menos y la verdad es que verlo aquí en esta presentación, como otros muchos años, de verdad que te hemos echado de menos y me alegra mucho de verte. A mí también, a mí también, ya hace mucho tiempo en el que, como tú dices, me encuentro ahí en las Islas Afortunadas, estamos en Canarias, con un nuevo proyecto de Una Hotels que ha adquirido una empresa que se llama Excel, en la cual tenemos cuatro hoteles, la ocupación, como te puedes imaginar, o sea, está a tope, estamos trabajando mucho, muy bien, muy contentos, un buen clima, pero echando mucho de menos a Estepona, entonces este festival, que ya es el quinto, el quinto, ¿verdad? El quinto, ¿no? Es el quinto. Pues nada, tenía muchas ganas de venir, muchas ganas de estar con Julio, estar compartiendo, fíjate que prácticamente aquí hemos echado todo, o sea, empezamos, Ona cuando vino empezó con el festival, Julio nos abrió la posibilidad y ya tanto desde presidencia, dirección, etc., todos decidimos comprometernos con este proyecto y ha sido muy bonito y en él estamos y no podía perdérmelo, o sea, no podía perdérmelo. En alguno de los rodajes incluso has estado tú, ¿no? ¿Qué te parecería interpretar un asesino en serie? Bueno, yo aunque el perfil de Ona, muchos de Ona dirían, mira, Chus es el perfil idóneo para hacer de psicópata, ¿no? Pero la verdad yo soy más de comedia, a mí me va más la comedia, sí. Como aníbal este, ¿no? Que vamos aquí a desgustar hoy Platón, no sé si los sesos o algo así. Porque fíjate que yo he llegado ayer muy tarde y prácticamente lo ha llevado todo lo que es Juan Andrés Castro conjunto con Emilio, conjunto con el chef de, digamos, aquí de la Boquerona, han marcado, pues, digamos, lo que es esa comida. Hoy, lo que digamos, tendremos una comida un poquito que esté bastante bien, pero nos vamos a centrar en lo que son las jornadas gastronómicas. Sabéis que tenemos una competición con lo que es el Hotel El Pilar, con lo que es Take a Wine, a ver este año Sinaitongo como el año pasado. Es una broma, Anselmo. Y nada, esperemos que comáis bien, como siempre, en este nuestro restaurante temático, que es la Boquerona, y muchas gracias por estar con nosotros, es un placer. Gracias a ti, Jesús. Enhorabuena por poner esta disposición de este festival. Gracias.